y tener calidad de vida. Vamos a pasar el video número 4 y ya regresamos con más de zurda conducta. A propósito, espérate ahí, las críticas que se hacen acá no se las tomen a lo personal, compadre. No es una crítica para ensañarse con alguien, no hay ni un objetivo político detrás de esa crítica. No, o sea, simplemente es lo que nosotros escuchamos de las personas que estuvieron el día sábado en el Teresa Carreño. Yo no estuve. Yo sí estuve gritando todo al cual y lo que se hacía en cola. Yo estuve, yo estuve, yo lo con propiedad, pero si no le gusta, simplemente un debate, pero no hay problema. Se puede dar el debate. Somos camaradas. Vamos a tomar parte de la burguesía porque tiene muchísimas propiedades. Tiene más propiedades que las ávila. Es rico en vitaminas y minerales. Vamos pues al video y ya regresamos.